¿Qué es el problema de la contaminación del aire en Lima y Callao? La postergación del chatarreo, pero finalmente está ya empezando. Y el combustible contaminante. Y el tema del combustible. Eso es un asunto que si es que no se atiende frontalmente, cualquier otra medida, aunque se tengan vehículos de alta tecnología, no van a poder, ni tampoco industria muy eficiente, no se va a poder resolver el tema de contaminación del aire. Y ahí es donde está el problema. Está el problema en que, igualmente, en el 2006 se aprobó una ley que, ante el problema de que la cantidad de azufre en el diésel, era cercana a los 9.000 partes por millón de azufre en el diésel. Teniendo en cuenta que ya en esa época el valor recomendado y aplicado ya en otros países era de 10 partes por millón de azufre en el diésel. La diferencia es impresionante, espantosa. Y la norma que estableció, estableció que bajara de 9.000 a 5.000 al 2006 y un plazo de adecuación entre el 2006 y el 2010, diciembre del 2009. Esto, lamentablemente, no se ha cumplido. Es decir, se estableció en dos cosas. Una reducción del contenido de azufre a 50 partes por millón. Eso ya debió estar vigente en todo el país a partir del 1 de enero del 2010. Solamente se ha ejecutado el IMI Callao. El resto de ciudadanos del Perú son como si fuesen ciudadanos de segunda o tercera categoría que deben soportar un combustible que puede llegar a 3.000 o más, o hasta 5.000 partes por millón de azufre en el diésel. El otro tema es el tema tributario. Porque en esa norma también se introdujo el criterio de que el impuesto selectivo al consumo fuese más alto para el combustible más sucio. Esto se dio criterio. El criterio fue que el CONAM y luego el Ministerio del Ambiente analizara la calidad de los diversos tipos de combustible, siendo el menos contaminante el gas natural, hasta otros combustibles industriales, y se estableció un índice. Ese índice debía ser un factor para definir el impuesto selectivo al consumo. Lamentablemente, en el 2007, se dio una norma que fue denunciada, y hay acciones legales en ese sentido que se han iniciado, una norma del Ministerio de Economía y Finanzas que estableció, en base al análisis de nocividad de combustibles del 2005, proyectó el factor para el impuesto selectivo al consumo hasta el 2016. Entonces le decíamos a la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, que comen, que adivinan, que ya saben cuál es la calidad de combustible en los próximos años. Y además, se pierde la utilidad de la norma, que es un instrumento concreto económico para incentivar el consumo. Porque la gente, digamos, también tiene su tradicionalidad económica, y va a comprar lo más barato, el más barato es lo más sucio. En consecuencia, en realidad, todos estamos pagando un problema de política fiscal altamente contaminante, política energética altamente contaminante. ¿Tiene que trazarse nuevos plazos, entonces, una vez que se ha vencido este? El problema es que la norma del Cierto Supremo 061 del 2009, que fue suscrita por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, dijo, solamente se aplicaba para el limbo y callado. Pero no se le decía un nuevo plazo, porque, digamos, por lo menos, uno podría entender un plazo adicional, tampoco. Y está eso en nada, en el limbo. Y eso es fundamental que se corrija, porque el caso contrario, digamos, si observamos las refinerías y plantas que hay, tenemos que... ¿Quién fiscaliza eso? Energíminas. Ociner. Ociner. Que debería cumplir la ley. Vamos a hablar con Ociner. La ley 28.694. Gracias.